para resolver una desigualdad cuadrática con una variable hay que poner mucha atención en el tipo de desigualdad que se tiene por ejemplo acá tengo en mi calculadora científica en la parte de desigualdad voy a seleccionar una cuadrática existen estas variantes del símbolo cuando la desigualdad cuadrática da un valor positivo es decir mayor que cero cuando la desigualdad cuadrática da un valor negativo o menor que cero cuando tiene un valor positivo o puede valer cero y cuando la desigualdad cuadrática es un valor negativo o puede valer cero al tener esto en cuenta simplemente hay que ahora elegir por qué método voy a resolver la desigualdad hay tres métodos normalmente el primero es por casos el segundo es por intervalos y el tercer método es el gráfico en este vídeo vamos a ver todas estas variantes de la desigualdad pero utilizando el método de intervalos paso número uno factorizar la expresión cuadrática como es un trinomio empieza con x al cuadrado luego tenemos el término lineal el término constante vamos a utilizar la técnica de trinomios la cual dice que vamos a poner x como término común en ambos paréntesis después buscamos dos números que multiplicados de en tres y la suma o resta debe dar menos cuatro dos números que multiplicados de en tres sería el 3 y el 1 y puedo multiplicar menos por menos o más por más ambos con el mismo signo y entonces como tienen el mismo signo no puede tratarse de una resta sino se va a tratar de una suma para llegar a este menos cuatro y la única forma que esto suceda es que tenga menos tres y menos uno punto número dos ser resuelve esta factorización igual a cero para obtener los puntos críticos de la expresión cuadrática recordando ecuaciones de segundo grado cuadráticas que es un tema previo a las desigualdades se sabe que cada uno de estos factores se resuelve considerando que tiene un valor igual a cero ya que cero por algo da cero y es la única forma de resolver esta igualdad aquí despejando a x se llega a que vale tres y del otro lado también el factor se iguala siempre a cero y se despeja x donde acá se llega a que otra posible solución es cuando x es igual a más uno paso número 3 analizar intervalos que se crean con los puntos críticos los cuales se ubican en la recta numérica se obtuvo el 1 se obtuvo el 3 ya se ubicaron en la recta numérica y crean el intervalo para esta desigualdad cuadrática de menos infinito a 1 de 1 a 3 y de 3 a más infinito una propuesta en este análisis que se basa principalmente a el signo del resultado es proponer un valor que se encuentra en el primer intervalo luego en el segundo y en el tercero valores se hacen las operaciones se analiza su signo pero al final se recomienda como otra alternativa analizar por factores y así nos ahorramos muchas operaciones miren esto consiste en vamos a tomar el 1 por ejemplo aquí está el 1 me olvido ahorita del 3 y aquí observo que voy a colocarme en este primer factor esta va a ser la estrella si este factor es positivo o negativo es lo que me interesa si x es menor que 1 es decir se encuentra a la izquierda a partir de ese punto en la recta numérica cualquier valor menor que 1 todo esto va a ser negativo si no me creen pónganle un valor y se darán cuenta que les va a dar negativo voy a ponerlo aquí si se pone un valor a la derecha de 1 es decir mayor que él por ejemplo 2 2 menos 1 da positivo y entre más sea grande más positivo el valor alejado de 1 obviamente este primer factor dará positivo siempre tanto en el intervalo del medio y el de la derecha y ahora se analiza lo mismo pero para el factor donde está el 3 qué pasa si se toma un valor entre 1 y 3 es decir menor que 3 el resultado en este factor se van a dar cuenta que siempre da negativo si nos alejamos del 3 hacia la izquierda va a ser más pequeño que 3 y por lo tanto al sustituirlo te dará un valor negativo también y entonces qué pasa si le pongo un valor mayor que 3 en este factor te va a dar siempre positivo no importa el número que selecciones y al final como se busca que la multiplicación sea positiva todo se reduce a multiplicar estos análisis por intervalos de los signos y basando a los que den positivo esos serán los intervalos ganadores empecemos por el primer intervalo menos por menos esos factores van a dar más ahí está en el intervalo de 1 a 3 no importa valores decimales valores enteros que nada más sería el 2 menos por más o más por menos el resultado es negativo no me funciona y al multiplicar más por más esto da como resultado un valor positivo y si funciona una vez realizado este análisis se concluye que para que se cumpla esta desigualdad cuadrática x tiene que pertenecer al primer y último intervalo es decir de menos infinito hasta 1 1 por ser un punto crítico si considero este valor haría que sea 0 esta expresión cuadrática y no puede valer 0 así que se pone intervalo abierto y lo unimos con este otro intervalo unión que tampoco podemos tomar 3 porque haría que la expresión sea 0 así que pongo intervalo abierto de 3 positivo hasta más infinito es importante resaltar que si se resuelve una desigualdad cuadrática en una calculadora hay que colocar muy bien los coeficientes en este caso tenemos 1 en el término cuadrático menos 4 en el lineal y 3 en la parte independiente o constante y nos daremos cuenta que la forma en que se representa su solución no es por intervalos sino mediante una desigualdad que se tiene que interpretar esto quiere decir que x es estrictamente menor que 1 que efectivamente representa esta primera parte de la gráfica y tenemos que unirlo o considerarlo con valores mayores que 3 que coincide también con el otro intervalo de la gráfica y aprovechando que se tiene todo este procedimiento que hubiera pasado si en la desigualdad ahora incluye el signo igual el procedimiento es el mismo como ahora si se pueden considerar los valores críticos en el resultado el intervalo abierto que es un paréntesis se cambia por cerrado donde están estos valores y en la representación como desigualdad simplemente se le agregan los signos iguales pero mucha atención cuando se quiera resolver la desigualdad cuando la expresión cuadrática toma un valor negativo todo el resto de análisis y procedimiento es similar solamente como se busca cuando esta expresión da negativa el intervalo central porque ya habíamos analizado los tres intervalos es el único caso que da un valor negativo es el que va a servir y por eso x tiene que pertenecer al intervalo abierto de 1 y 3 con paréntesis porque no tiene el signo igual no pueden ser intervalos cerrados no se pueden tomar los valores críticos y en su representación como desigualdad x tiene que estar entre bueno ser mayor que 1 pero menor que 3 cualquier representación del resultado de la desigualdad es válido y si este caso se incluye el signo igual ahora sí el procedimiento es muy parecido solamente se cambian los intervalos abiertos por cerrados porque si se pueden tomar los valores críticos para que la igualdad suceda